El problema está pasando El problema está pasando Doctor, usted me podría quitar esta picazón que me causa la palomera Como no muchacha, son los pelos los que te causan esta picazón Los pelos, entonces hay que apretarla Vamos a darle pues La gente sale corriendo, pican peor que un zancudo Huyen de la palometa y el palometo peludo La gente sale corriendo, pican peor que un zancudo Huyen de la palometa y el palometo peludo Todo el mundo está pendiente Aparece cada año Al animal no le temen El pelo es el que hace daño Todo el mundo está pendiente Aparece cada año Al animal no le temen El pelo es el que hace daño La palometa, la palometa La palometa peluda El palometo y el palometo El palometo peludo Señor, mi marido le tiene terror a la palometa Imagínese que apaga la luz para no verla Y dormimos en lo oscuro por eso Y pa' matarla En la mata, en la oscuridad Para que no le daquen los pelos Una señora corría Montada en su bicicleta Se paró en seco y me dijo Me pica la palometa Como no le pare bolas Siguió con su cantaleta Cuando escuche que decía Me pica la palometa Ya no sabemos que hacer Nos pica hasta el esqueleto Dañina es la palometa Pero no el palometo Porque si es la palometa La que anda alargando pelos Por culpa del palometo Después que sale de celos La palometa, la palometa La palometa peluda El palometo y el palometo El palometo peludo Doctor, a mi prima La palometa le alargó los pelos Y ahora anda con la barriga hinchada ¿Qué le parece? La barriga hinchada Pero seguro que la pico en palometo ¡Ja, ja, 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 ja Un hombre dijo a su esposa Mi amor ya se acaba el día Si no es por la palometa No ahorramos energía Un hombre dijo a su esposa Mi amor ya se acaba el día Pensaba en la palometa Y otra cosa ella entendía La mujer fue y se acostó Sin sostener ni pantaleta Y le dijo a su marido ¡Aquí está la palometa! Mujer que bicha tan fea Tiene demasiados pelos Se dice que ella los usa Para proteger los huevos La palometa, la palometa La palometa peluda El palometo y el palometo El palometo peludo ¡Ay, doctor! Yo quiero que se vaya a la casa Para que me fumigue la palometa Ya no soporto la pica ¡No! ¡Ay, a mí también! ¡A mí también! ¡Que se me pica la palometa! Si me pica la palometa No se me ponga cobarde Tampoco vaya a rascarse Porque enseguida le arde Si ven unas palometas Corran y apaguen la luz Porque los puede picar La iglesia metabús Resuelvan ese problema, le digo a quien le competa Que traten de eliminar muy pronto la palometa El problema ya se extiende como nube de zancudo Pero también eliminen al palometo peludo La palometa, la palometa, la palometa peluda El palometo y el palometo, el palometo peludo La palometa, la palometa, la palometa peluda El palometo y el palometo, el palometo peludo La palometa, la palometa, la palometa peluda El palometo y el palometo, el palometo peludo La palometa, la palometa, la palometa